Hola, soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Les cuento que hoy los saludo desde la ciudad de Bogotá. Llevo aquí ya un par de días y créanme que todavía no me he podido adaptar del todo porque pues aunque vivo aquí hace ya varios años, es la primera vez que me quedo en Cali con mi familia durante tanto tiempo. Fueron exactamente siete meses los que estuve en mi Cali Bella, compartiendo y conviviendo nuevamente con mi mamá, mis hermanitas, viendo a mi familia todos los días, a todos los perros de la familia todos los días y adaptándome incluso a este nuevo formato que fue propiciado obviamente por la pandemia porque esa fue la razón por la que todo sucedió. Esa fue la razón por la que estuve allá tanto tiempo. Para resumirles, yo hice parte del grupo de incrédulos que pensábamos que esto sería algo de corta duración. Así que cuando la cosa se puso complicada en Colombia, pues yo empaqué cuatro jeans, cinco camisetas y viajé pitada a Cali convencidísima de que volvería a Bogotá en un lapso máximo de 15 días y véanme los 15 días, se me convirtieron en siete meses donde tuve que volver a mi centro, a la tierra donde nací, tuve que adaptarme a esta nueva modalidad de vida muy acompañada y pues tengo que contarles que además estaba sujeta a las reglas de mi casa porque claramente no estaba en mi espacio de soledad y de independencia. Así que ya se imaginarán lo que fue el proceso de acople mientras yo ordenaba mi cabeza, mi carácter, mi genio como para poder hacer los días más llevaderos durante toda esta cuarentena. Afortunadamente el resultado de esta locura fue algo que no cambió por nada. Fue un tiempo súper sanador, un tiempo muy restaurador, de mucha unión familiar y sobre todo de muchísimo aprendizaje. Es increíble como uno a veces se desconecta de los seres queridos, ¿no? Y hasta se convierte en un desconocido silencioso. Me da como esa sensación a mí o por lo menos yo descubrí eso cuando compartía con mis hermanas, les cuento. En varias ocasiones llegué a sentir que mientras ellas hablaban yo apenas me estaba enterando de un montón de cosas de su vida como gustos, sueños, planes y hasta temores que no tenía ni idea que ellas tenían. Y así me pasó con varias personas con quienes tuve la oportunidad de compartir en este tiempo en Cali. Conversé con ellos pausadamente, me pude detener a analizar cómo era su vida, cómo habían evolucionado, qué había pasado con ellos en este tiempo. Por eso les digo que fue una temporada de mucho aprendizaje para mí. Tuve tremendos maestros y me llevé grandes lecciones de personas que jamás imaginé. Por ejemplo, alguien en particular me motivó a ponerle el nombre a este episodio de hoy, Sanar estando rotos. Seguramente ustedes se preguntarán, bueno Tatiana, ¿y eso con qué se come? Lo que vos estás tratando de decir es que uno estando roto, desbaratado, lastimado o herido, ¿tiene la capacidad de sanar a otros? Pues sí. Y es algo que entendí hace poquito. Y como les digo, me lo enseñó una persona. Y no precisamente porque se haya parado frente a un tablero a darme una gran cátedra, ni más faltaba. Simplemente tuvimos varias conversaciones y en una de tantas me abrió su corazón y me contó cosas que habían sucedido en determinado momento de su vida. Y ahí dije, wow, este man, porque pues es un hombre, sanó a otros y de paso se sanó él mismo, estando vuelto nada por dentro. Les voy a explicar. Resulta que él es alguien muy especial para mí, es un tipo muy querido y tiene esa virtud de agradarle a muchísima gente sin necesidad de esforzarse. Para hablarles más claro, es una persona muy, pero muy espiritual y lo buscan muchísimo por ese mismo tema. Básicamente vive más ocupado que un alto ejecutivo porque la gente que se va topando por la vida logra identificar en él ese don y como esa comunión que tiene con Dios y lo quieren tener cerca. A mí, por ejemplo, me pasa lo mismo. Él es como de esas personas que transmiten una paz y les aclaro que no es un tipo que anda de rezandero para arriba y para abajo y que carga la Biblia debajo del brazo, cero. Más bien es un hombre bastante tranquilo que tiene un estilo de vida que yo considero testimonio. Es de esas personas que no necesitan hablar mucho para uno darse cuenta que tiene a Dios realmente en su vida y no en su discurso. De hecho, en varias oportunidades yo lo he llamado para que ore por mí, me dio una palabra de aliento o simplemente me dio un consejo porque, como les digo, él tiene un don particular para ese tipo de cosas. Por eso es que vive como tan ocupado, ¿no? Porque como yo, hay muchísima gente que percibe lo mismo de él y pues lo quieren tener cerquita en tiempos difíciles porque saben que es de esas personas que va a orar por ellos, los va a aconsejar, va a darles algunas palabras que terminan siendo como un bálsamo en medio del dolor. De hecho, les cuento que a veces hasta me da risa porque sé que hay muchas personas que lo llaman y lo secan, o sea, créanme que lo secan, se vuelven intensísimos con él, lo invitan a sus casas a orar y no es cuestión de una o dos horas, ¿no? Sino que el pobre a veces se va y amanece y pues llega tardísimo a su casa justamente porque está orando por personas que están atravesando dificultades en su vida. Y lo más bonito es que él todo esto lo hace sin esperar absolutamente nada a cambio, o sea, literal, él no cobra. Yo no les estoy hablando de un sistema de consultas donde uno llama al curandero del momento y le paga una consulta para que vaya y le recena, no, 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 cero. Yo les estoy hablando de una persona normal que hace esto porque le nace, porque sencillamente le encanta ayudar a que otros se levanten de pruebas difíciles por medio de la oración. En fin, es como un misionero que está al servicio de quienes lo necesitan y no tiene horario ni fecha en el calendario porque entendió que su propósito en la vida es servir. Bueno, ahora que los puse en contexto de la persona, vuelvo a mi cuento. Resulta que en tiempos de pandemia, pues tuve una charla con él allá en Cali y esta vez no fue para pedirle que orara por mí porque pues en alguna ocasión lo llegó a hacer. No, simplemente estábamos conversando y contándonos cosas de la vida y de repente yo no sé por qué caímos en un tema donde él me contaba de una enfermedad gravísima que tuvo hace muchos años. Lo más curioso es que cuando él me lo contó, asumió que yo ya sabía. No sé si fue que la memoria le falló o qué, pero me fue contando abiertamente la enfermedad por la que atravesó y lo difícil que fue salir de ella. Para ser más precisa, me habló de un cáncer y me fue dando detalles de los duros, pero duros momentos que tuvo que pasar no solamente por su deterioro de salud, sino a nivel económico, emocional, bueno, en fin. Quienes han padecido de esto también tienen que saber que se invierten altísimas sumas de dinero para hacerse cualquier cantidad de tratamientos. A eso hay que sumarle como todas las situaciones complejas que se presentan alrededor, en fin. El caso es que me fue contando el doloroso proceso por el que pasó y cómo esto le había afectado también su vida a nivel familiar. Incluso me describió los dolores físicos tan horrorosos que padeció a causa de esta enfermedad de la que afortunadamente ya salió victorioso, ya está sana. Vean, me hubiera encantado que ustedes hubieran escuchado a este hombre con toda la tranquilidad del mundo, contarme ese viacrucis loco que vivió en ese tiempo y lo mal que la pasó. De hecho, me confesó que por un momento llegó a sentir que no iba a sobrevivir. Y aquí viene la parte tenaz de la historia porque cuando el tipo me va narrando todo me decía como, ve Tatiana, eso era tenaz. Yo sentía que me dolía aquí, yo sentía que me ardía por allá. Vos no sabes los mareos tan terribles, las náuseas tan absurdas, en fin. Me iba como desmenuzando su batalla contra el cáncer con toda la frescura de este universo, asumiendo que yo ya sabía. Pero lo que me dejó literal en shock fue el momento en que yo le hago una pregunta y le digo, ve, pero ¿eso en qué fecha fue? Y el tipo me va diciendo, no, pues eso me duró muchísimo, pero la temporada más difícil fue en tal mes de tal año. Y me remata con esta perla. Ah, pues Tati, acórdate que por esos días vos me estuviste llamando para que orara por vos. O sea, o sea, ¿están escuchando esto? Ustedes no saben lo que yo sentí. Literal, me devolví en el tiempo, traté de ubicar la fecha en mi cabeza y efectivamente me acordé que por esos días yo estaba insoportablemente intensa con él, llamándolo día y noche para que orara por mí, pues yo no estaba pasando por un buen momento a nivel emocional. Claramente me acordé que este hombre siempre, siempre me contestó el teléfono y no solo eso, estuvo dispuesto a orar, a aconsejarme sin importar la hora o el tiempo que yo lo tuviera en una llamada llorando. Y resulta que no solo estaba soportando mi tristeza, sino que también el tipo estaba cargando con una tragedia propia y yo ni por enterada. O sea, ¿ustedes están captando esta información? El tipo con cáncer y con dos mil problemas juntos se dedicaba a sanarme a mí cuando el roto era él. Háganme el bendito favor. Si lo lógico aquí hubiera sido que yo estuviera llamándolo a él por lo menos para saber cómo estaba de su enfermedad o dedicándole algo de mi tiempo, así como él lo había hecho por mí en varias ocasiones. Pero resulta que él jamás me dijo lo que estaba pasándole y en lugar de contarme su tragedia, prefirió ayudarme a mí a salir de la mía. O sea, esto ya es otro nivel. Vean, les digo que cuando este hombre me hizo caer en cuenta de esa situación, yo quedé aterrada, además de avergonzada, claramente, y tuve que hacerle saber que yo no tenía ni idea. Le dije, ve, yo no sé si vos te confundiste o estás creyendo que ya me habías contado de esto, pero la verdad no tenía ni idea. Es más, vos tuviste cáncer, te sanaste de un cáncer, y con una sonrisa amorosa, este hombre me dice, sí, Tati, me dio cáncer, pero Dios me sanó. Eso ya pasó. Para rematar, como si fuera poco, me dice la siguiente frase. Ve, Tatiana, por cierto, ¿cómo te acabo de ir con esa situación por la que tanto orábamos en aquel momento? ¿Ya estás bien? No. O sea, en serio, no, no, de verdad que no puedo con tanto. Yo me imagino que ustedes estarán preguntando lo mismo que yo. Dios mío, ¿qué nivel de fuerza y de valentía hay que tener para uno entregar a otros lo que no tiene? O en otras palabras, ¿cómo es posible ayudar, aconsejar y acompañar a otros cuando uno está peor que ellos? ¿Qué hay que tener? ¿Qué hay que untarse? ¿Hay que ser de otro mundo? Y la respuesta es no. No hay que ser de otro mundo. Hay que ser de este mundo. Y eso fue algo que yo misma entendí luego de analizar todo lo que les estoy contando. porque incluso a mí me ha pasado, solo que no lo había detectado. Y no me estoy echando flores aquí, ni más faltaba. Tampoco me estoy comparando con el protagonista de esta historia porque me faltan siglos para parecerme a él. Pero sí tengo que decirles que en varios momentos de la vida he sido consejera cuando ni siquiera yo misma sé qué hacer con mi propia vida. Y hay mucha gente así, solo que de pronto no lo han identificado. Y yo comprendí que eso no se identifica tan fácil porque resulta que es una manera de autosanarse inconscientemente. Me explico. Cuando uno da de lo que no tiene, eso vale más que el oro puro. Y ese gesto valioso se termina convirtiendo en una fuente de sanación interna tremenda porque de manera silenciosa, a través del amor que vos das, inconscientemente te vas llenando. Es como si aquí aplicara una ley de la reciprocidad. De lo que das, recibís. Y si estás dando amor, tiempo, consejo y consuelo, vas a recibir lo mismo. Y si a eso le sumas que lo estás dando estando vacío por dentro, es decir, que estás haciendo tu máximo esfuerzo para apoyar a otra persona, calcula entonces lo que el universo te va a devolver. Por eso es que vas a sanar. Porque dar de lo que a uno le sobra es muy fácil. Pero dar de lo que a uno le falta, eso sí que es grandioso. Entonces, no se te haga raro que alguien te dé consejos o te llene de amor estando roto. Y tampoco te cerres a los demás cuando vos estés pasando por una dificultad emocional. Porque vas a hacer algo maravilloso en dos vías. Por un lado, estás entregando tu tiempo y tu apoyo a alguien que te necesita. Y por otro lado, te estás sanando a vos. Porque tu corazón se está construyendo y se está llenando de amor desde el vacío. Y eso te está sanando el alma. Yo en serio siempre he agradecido a esta persona que en muchas ocasiones oró por mí y lo sigue haciendo. Pero tengo un sentimiento de gratitud infinita ahora que sé lo que hizo. Porque cuando estaba triste, sin ánimo, sin energía y sin consuelo, no me negó su hombro para llorar ni su oído para escucharme. Por el contrario, desde su dolor me repartió de ese amor que tenía tan escaso y logró ayudarme a salir de un mal momento. Entonces, créanme que es posible sanar estando rotos. Y es más valioso que hacerlo estando completos porque es más difícil. Así que si vos estás triste, bajo de ánimo, baja de ánimo o pasando por una dificultad, jamás pensés que no tienes nada que ofrecer a alguien que te necesita. Porque es que a veces nos damos garrote de una manera y decimos, pero por Dios, yo cómo puedo ayudar, yo cómo puedo aconsejar, si mira cómo estoy. No, error. Métete en la cabeza que aún con tus partes quebradas podés sacar a alguien de una tristeza y de paso te sacas a vos. ¿Sabes por qué? Porque los actos de amor que hagas en tu vida, sí o sí, el universo te los va a regresar con creces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!